buenas tardes estamos con el bónimos con la plantita que todavía tiene sus alambres y ha respondido bien si enfocamos un poco ahí están los brotes nuevos creciendo todas sus puntas en la base de las hojas se ven los brotecitos nuevos hasta los nuevos ante la ramita más delgato tienen brote no están bien estimulados si uno se pone exigente los ve que están los brotes de las puntas están apareciendo muchos brotecitos nuevos que es lo normal aquí bueno yo no diría es mostrar estoy haciendo cambio de sustento en en evónimos y abónimos tiene también cada uno tiene su historia de acuerdo a eso hay que enfocarlo y abónimos tiene un excelente desarrollo radicular esto es lo que incluso los bonsaitas buscan que es el desarrollo de raíces finas éste las tiene bastante en exceso está completamente saturado de raíces finas llegó al máximo ya es una ventaja y una desventaja la ventaja que se puede eliminar alimentar por todas partes la desventaja que ya está muy densa esta cantidad de raíces finas así vamos a tener que ventilar la sacar un poco disminuir el volumen para que puedan aparecer raíces nuevas porque acá ya está saturado hasta el saturado también se complica la capacidad de absorber nutrientes y en eso estoy voy a disminuir la cantidad de raíces y voy a estar el sustrato nuevo para rellenar son como las siete de la tarde y estamos en otoño esto es un vídeo testigo de cómo va el evónimos y de lo que se está haciendo en este momento yo a mí me cualquier planta que presente alguna complicación o por último que tiene mucho tiempo ya con un sustrato viejo hay que cambiarlo hay que renovarlo sobre todo lo que están en macetas en el suelo no se puede hacer eso ya vamos a seguir en otro vídeo cuando ya se vea esto más despejado tercer vídeo hoy que van a ser interrumpido pero por cosas positivas un jagarandá que estaba acá se fue a vivir a una plaza de quillota una donación ya ya se lo llevar en camioneta buscando nuevas casas nuevo lugar ya sigamos con el vídeo de que no me quede nada de luz este sustrato en el que estaba el evónimos de buena calidad mantenía humedad pero no estaba encharcado permitía que respirar el suelo por lo tanto permitió un muy buen desarrollo radicular estaba completa la raíz de raíz y ya las raíz y ya creo que la otra parte lo dije eso es esa es la mejor forma en que la planta se nutre así que ahora vamos a empezar con los sustratos de relleno se me ocurre algo en el camino a él voy a compartir y empezamos con permitapel perniculita que es para permitir una buena aireación del sustrato voy a tratar de darle un ph neutro a esta planta no le digo que sea de este de ph ácido de plantas que son bien específicas para ph ácido que lo indican pero esta no yo creo que me gustaría más un ph neutro por ahí va un poquito más vamos a dejarlo muy ventilado que esté cómodo permite una buena ventilación una buena aireación y mantiene un cierto grado de humedad ya y aquí le vamos a agregar el sustrato viejo como decía el sustrato viejo está bien de buena calidad pero para mezclarlo después le voy a agregar un poco de materia orgánica esto para hacer la mezcla ya esto es que anda dice por aquí cuando retiré la mezcla salieron pedazos de raíz entre mí ya que un sustrato liviano acá le vamos a llegar tierra de hoja para darle nutrientes porque esta planta hace un par de años que yo no sé de cambiar el sustrato por eso está tan desarrollada la raíz yo diría que como regla general si está un cultivo en macetas máximo dos años en macetas si la maceta es más pequeña un año y hay que hacer un recambio de sustrato si el sustrato la planta va a absorber todos los nutrientes va a quedar un sustrato estéril entonces la planta se va a disminuir la vitalidad cuando estaba haciendo esto quería hacer una acotación que la esta planta despide un olor muy penetrante pero que me recuerda a las raíces de las plantas no lo he sentido eso en la parte aérea siempre que hago recambios de sus telos siento ese olor a raíz que es como muy típica de algunas plantas que son tienen algún olor muy característico esta lo tiene no es un olor molesto como la ruda que es más intenso no, un olor a raíz no, se lo podría escribir otra otra saben que me gusta la perlita voy a seguir con la perlita no quiero dejar un sustrato pesado quiero un sustrato liviano y a esto le vamos a seguir agregando un sustrato orgánico tierra de hoja que es de esta temporada que se compre así tienen esto en base está muy húmeda es bastante porosa está muy bien hecha la mezcla incluso tiene una pequeña cantidad de harina como que te la me encanta ya seguimos con la mezcla para dejarla más porosa más liviana estamos empezando el otoño esta mezcla va a estar muy bien oh, me está faltando algo que lo iba a hacer más abajo y me iba a quedar muy arriba no quería que pasara eso pero lo voy a hacer igual traje humus viejo y lo voy a aportar a la parte superior me voy a aportarle humus joven porque aporté como materia nutritiva a cualquier tierra de hoja entonces esto lo vamos a colocar para que mantenga la humedad cuando se riegue no se nos vaya tan rápido lo riego porque esta sí que retina humedad y una capa nomás esta generalmente la dejo en capa y no la trato de no romperla para que se forme algo compacto como un extrato así mantienen las propiedades lo que es la mía puede que no esté equivocado pero generalmente hago así las mezclo por estrato por capa algunas las mezclo como la que estaba abajo y ya es una capa porque este mantiene humedad y mantiene los nutrientes cuando uno le da nutrientes en en abonos minerales que son de guiones solubles en agua esta capita la retiene entonces no se va no se escapa con los lavados esa es la principal propiedad que tiene el humo viejo y aquí el aporte que le hago a casi todas las plantas después se va perdiendo que es la hojarasca entonces ya estamos llegando a la etapa final después le riego un poco para que la mezcla ya está más abajo perdón se humedezca me faltó un poco de arenilla que yo tengo que la voy a traer después siempre hago arenilla que de arriba se me faltó hoy se ve clarito se prendió la se prendió la luz de la cámara y aquí afuera está mucho más más oscuro este es un cambio de sustrato en evónimos el evónimos está bonito pero ya estaba con duda por el tiempo que tenía la mezcla entonces esto ya lleva a durar como un par de años lo que hicimos lo que se ha hecho en este momento una buena cantidad de hojarasca que en muchos días lo dije viene el tiempo helado pasa el otoño el invierno y esta hojarasca actúa como mulch como un sustrato esponjoso aquí lo aísla del frío y protege las raíces de las heladas es un buen aislante está un poco más es casi listo ahí va un pedazo de corteza ya está blanda no tiene olor el eucalipto jamás o más lo usen como como hojarasca es muy fuerte donde queso eucalipto no es otra cosa tiene algún tipo de fitotoxina se le llama que donde crece no crece otra cosa así que generalmente eso significa que va a destruir las raíces ya por ahí va la cosa lo tengo que correr un poco pero ya sirve de control de que lo que se hizo que tierras se utilizaron en este cambio de sustrato de levónicos eso es todo buenas noches ya es tarde espero que les guste el video siempre espero que la gente que me siga aprecie estos pequeños detalles que estén bien y gracias por acompañarme las aventuras del jardín que estén bien chau chau Gracias por ver el video.